Seguimos haciendo fábrica de campeones aquí en los estudios de CDO en el Centro de Entregamiento Olímpico. Ya comenzó la actividad en una nueva fecha de circuito mundial de rally en Córdoba, Argentina. Tres chilenos van a participar y a continuación tenemos un informe exclusivo que nos preparó nuestro compañero de labores, el conductor de CDO Motor, Alberto Álvarez Nicholson, desde Argentina. Efectivamente hemos llegado para fábrica de campeones hacia la provincia de Córdoba, Villa Carlos Paz, el epicentro del rally de la República Argentina. Faltan muy pocos minutos para que la carrera comience de verdad. Hoy a la mañana se hizo el check down donde Hortanac con el Toyota Yaris War Rally Car fue el más rápido. Pero estamos aquí en la asistencia del equipo Citroën, gracias a la gente de Citroën que nos ha dado una mano muy grande para llegar aquí para nuestra cobertura de kilómetro 1, de CDO Motor y de fábrica de campeones. ¿Qué veremos en este rally de la República Argentina? Sin dudas cosas importantes porque el campeonato comienza a desandar los puntos que nadie quiere perder. Ya ha ganado y dominado en la primera parte del campeonato el campeón del mundo, Sebastián Ojer, pero obviamente todos los equipos han trabajado para llegar al rally de la República Argentina con las ansias lógicas de quitarle el dominio al piloto francés del equipo Ford. El team Citroën con Chris Mick a la cabeza con un muy buen trabajo del británico Kai Brink que fue segundo en el check down y obviamente esperando que Sebastián Loew se vuelva a incorporar en algún momento a esta escuadra de los C3 War Rally Car. Ya está Kai Brink justamente allí, lo estamos viendo, en un ratito están haciendo su enlace corto para llegar al centro de Villa Carlos Paz para estar corriendo los primeros 1.900 metros de carrera aquí en el centro de Carlos Paz. Después la carrera se va a trasladar al valle de Calamuchita mañana con especiales clásicos del rally de la República Argentina. Tres chilenos tendrá este rally de Argentina en la War Rally Car 2. Hablamos de los hermanos Heller, ambos con los dos Ford Fiesta R5 y Cristóbal Vidaurre que está debutando con el Skoda del equipo Conveyordel haciendo equipo con Alejandro Cancio. Esta es la previa que usted está viviendo en fábrica de campeones y que seguramente tendrá el próximo miércoles en el tramo final todo lo que ocurrió aquí en las sierras de la provincia de Córdoba. Desde Córdoba, Alberto Álvarez con la cámara de Andrés del Bruto para fábrica de campeones. Agradecemos al equipo de Sedeo Motor, Alberto Álvarez, Nícolos Sonia Andrés del Bruto. Este informe, como decía Alberto, tres son los chilenos que van a participar en WRC, dos los hermanos Heller y también Cristóbal Vidaurre que está debutando. Estaremos atentos por supuesto ya a lo que será la primera etapa, la primera fase a partir del día viernes. Esta jornada solo fue el de Shakedown y posteriormente ya habrá espacio para la competencia. Vamos a cambiar de tema, pasamos del...